DJ Drago DJ Fuego A mi me gusta como mueves tus caderas Te juro como tu no he encontrado otra nena A mi me encanta como mueves la cintura Porque este baile es pura sabrosura A mi me gusta como baila reggaetón Porque este ritmo no es un bachatón Síguele bailando y no pares de perrear Que el Drago y el Fuego te van a hacer bailar Si tu eres soltera ven a mi Si tu quieres bailar ven a mi Si tu quieres gozar ven a mi Que con este ritmo te voy a divertir Subele DJ que no paren de bailar Aviertate una mezcla no lo pienses mas Vamos a gozar vamos a perrear Vamos a darle duro duro por dentro Bésame mami Bésame mami Bésame mami a lo lento Bésame mami Bésame mami Bésame mami a lo lento Bate cuchicuchi como una batidora Prende los motores como una locomotora Eso es lo que traigo pa' que tu te muevas ahora Dale perreadora Dale perreadora Vamos a perrear aunque la disco este llena Mucho rock, mucho pato y mucha bellaquera Vamos a darle un grito pa' que entre la soltera Vamos a darle duro 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 a todas ellas Y ahora le canto una capela Para darle duro duro a todas ellas Para que mueva la cadera mami Y vamos a darle lento pa' que se venga duro 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 al momento Venga Y nuevamente unidos Los maestros del perreo Dj Drago Dj Fuego Y dale con estilo A mi me gusta como mueves tus caderas Te juro como tú no he encontrado otra nena A mí me encanta como muerta cintura, porque este baile es pura sabrosura A mí me gusta como baila reggaetón, porque este ritmo no es un bachatón Síguele bailando y no pares de perrear, que el drago y el fuego te van a hacer bailar Si tú eres soltera, ven a mí, si tú quieres bailar, ven a mí Si tú quieres gozar, ven a mí, que con este ritmo te voy a divertir Subele DJ, que no paren de bailar, aviértate una mezcla, no lo pienses más Vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a darle duro, tú juro por detrás Bésame mami, bésame mami, bésame mami a lo lento Bésame mami, bésame mami, bésame mami a lo lento Bate cuchicuchi como una batidora, prende los motores como una locomotora Eso es lo que traigo pa' que tú te muevas ahora, dale perreadora, dale perreadora Vamos a perrear aunque la disco esté llena, mucho horror, mucho pasto y mucha bellaquera Vamos a dar un grito pa' que entre la soltera, vamos a darle duro, duro, duro a todas ellas Y ahora le canto una capela, para darle duro, duro a todas ellas, para que mueva la cadera mami Y vamos a darle lento pa' que se venga duro, duro, duro al momento, venga Du muro, 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 du muro DJ Drago, DJ Fuego, y bésame mami, un saludo para la Wendy de las Mami 213, venga ¡Gracias!